hola mis amadas plechitas como están gente estamos aquí en la granja del señor randy chicos que ahora mismo se está tomando una pedazo de de siesta chicos y allá arriba está con su vaquita me parece a la bacalora chicos no sé seguimos y mira está y mira esa vaca y chicos me está sacando la lengua que te pasa tienes algún problema con de esa lengua escóndela tiene que esconder esta lengua no le falta ese respeto a white arrow tenemos el mismo color blanco y negro que te pasa que seguimos gente vamos a ver que miren eso de ahí arriba es una vaca muy gorda no puede ser y acá ha editó estaba que está en el cielo ya tienen el anillito de los ángeles seguimos chicos vamos a ver tenemos que escapar de la granja esta de randy chicos porque me dicen que se randy ese es un señor muy muy tenebroso chicos vamos a ver tenemos que escapar vamos a ver tenemos que seguir por aquí abrimos la puerta quitamos esto vale hay mucha tela araña hay muchos ratones tenemos que escapar de los ratones vamos a ver los ratones se mueven para diferentes áreas corre white vamos gente logramos salir de aquí bien seguimos ok ya tenemos nuestro primer checkpoint chicos nuestro primer checkpoint vamos a ver cómo logramos escapar de esta granja llena de telarañas y muy tenebrosa y con muchas espinas allá abajo chicos muchas pullas vamos a ver brincamos por aquí gente seguimos brincando vamos a ver cómo logramos salir de esta granja porque esto me huele a que hay mucho peligro me dirá cómo me mira esa vaca chicos esa vaca me está mirando con una cara muy muy rara tienen esos ojos y esa boca no 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 esto no me gusta esto está muy tenebroso aquí chicos vamos a ver mira es un gato mia 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 seguimos por aquí chicos vamos a ver ok brincamos vamos a correr el checkpoint muy bien hemos cogido el checkpoint otra vez chicos lo hemos logrado estamos de hecho unos expertos escapando de prisiones y de granjas chicos vamos a ver seguimos chicos vamos a brincar por aquí seguimos brincando en estas no sé cómo se llama esto pero seguimos brincando en estas rejitas son como una reja chicos vamos a ver seguimos abrimos aquí cogemos otro checkpoint aquí hay muchas trampas pero estas trampas parecen de osos chicos así que vamos a ver si no me atrapó chicos de muerto no me he quedado pelón vamos a ver con cuidado guay con cuidado no guay qué te pasa estamos aquí pues voy a tener que brincar a ver si esto está un poco complicado vamos a ver chicos vamos a ver está muy muy complicado esto logramos salir si no pudieron conmigo esta vez fueron dos veces pero no pudieron ok chicos estamos aquí cogemos otro checkpoint que hay aquí dice coge ok ya tenemos una ok dónde va esto hay que ponerla aquí perfecto muy bien ya tenemos una cogemos otra chicos vamos a ver ahí ponemos otra otra cajita chicos seguimos poniendo más y más cajas muy bien perfecto brinque brinque vamos y llegamos chicos hemos subido vamos a ver aquí no hay nada que haya que coger miramos no seguimos chicos vamos guay sube muy bien dice que camine por ahí pues que ustedes creen chicos debo de caminar o no ponen en los comentarios dejen un mensajito a ver seguimos gente vamos por aquí seguimos la flecha chico porque esto está un poquito como raro no lo sé está muy fácil este ovismo y literalmente está muy muy fácil escapar de esta granja el señor como que no ha puesto muchas cosas aquí ok dice que tengo ahí para allá eso abre voy a buscar aquello que está allí por si acaso espero que no sea una trampa y me caiga vamos a ver ya lo tenemos no sé qué pero lo conseguimos chicos lo hemos conseguido vamos seguimos corriendo brincamos por aquí gente ok ya tenemos el próximo checkpoint ahora seguimos brincando por todas estas áreas pero que nada esto se rompa porque si se rompe es algo muy peligroso para mí hoy muchos interrumpidos chicos se ha roto y suerte tengo lo que estaba diciendo que esperaba que no se rompiera algo así que vamos a ver y esto me matará me matará no lo sé no lo sé es por si acaso brinco que no vaya a ser que yo caiga ahí y me coja una una araña o algo ay me hablando de araña chicos ahí hay muchas muchas arañas y alguna de ellas me pican me convertiré en spider man vamos a ver tengo mucho miedo chicos como ok viene esta arañita por ahí corre por acá voy yo por ahí ok ahora voy yo no pero si se fue chicos ella se fue me le tocó una pata y me morí yo soy spiderman vamos a ver soy spiderman y uy vamos vamos y ahora qué hago qué hago qué hago voy por aquí no sé chicos me metí por aquí no sabía para dónde ir muy bien escape muy bien chicos mira que hay otro otro potecito más los ricos viendo todos los que vea puede ser que se me haya pasado uno porque no había visto ninguno chicos estamos saliendo ya vemos para la parte de afuera chicos qué bonito este lugar esto aquí me encanta chicos seguimos vamos ok y ahora qué hago no hay nada corremos por aquí no ok seguimos qué pasa no el abuelo ese está ahí este es randy corre de randy ok aquí hay una llave que tengo que hacer la tengo que coger no sé pero ojalá que hago abro por aquí no esto no abre el abuelito randy no viene randy detrás de mí corre que viene randy randy corre muy rápido randy randy pero es que está muy viejito para conectar rápido randy y corre y abre la puerta randy no me atrapen donde no hay pétete y los logramos de cabal de randy chicos y bueno gente seguido por aquí brincamos vamos a ver no me quedé pelón de nuevo porque soy tonto y me enredé de ahí seguimos otra vez chicos vamos brincamos brincamos hoy brincamos y muy bien lo hicimos muy bien oye ese lechoncito parece que ha comido mucho se parece a mí dame a ver si se parece a mi gente lechoncito vamos seguimos por aquí gente guayaro va muy rápido tengo miedo gente o que dice aquí y ahora aunque esto es ok chicos ahora tenemos que coger esto y ponerlo aquí vamos a ver lo dejamos caer chicos tenemos la próxima vamos a ver corremos por aquí ok yo creo que lo ponemos lo mejor lo pongo por aquí porque no voy a hacer que se me caiga vale ya tenemos ya tenemos dos chicos vamos muy bien buscamos la próxima para dejarla caer en la área de allá a ver porque tenemos que salir de aquí ya randy ya randy sabe que estamos aquí chicos ya randy de randy sabe que tenemos que nos tiene aquí y nos puede atrapar en cualquier momento puede salir él así que vamos a ver que nos espera y que y que otra cosa nos tendrá randy en ese lugar en este en su granja hay muchos secretos y esta gran está muy grande ya estábamos afuera como randy salió tuvimos que entrar de nuevo pero randy fue tonto y dejó una llave y por logramos entrar chicos logramos entrar porque randy se le fue la cabeza y dejó la llave allí guindando y yo dije esa llave va a ser mía pero entramos a su granja de nuevo no fue tan tonto más tonto fui yo que tonto y te sigo siendo un tonto chicos que oigan recuerden una cosa por favor denle like suscríbase para más videitos como este y seguir apoyando el canal chicos y seguimos vamos a ver gente vamos tenemos que escapar de los huevos que las gallinas que están allá arriba han dejado caer y se hicieron como uno ya los huevos fritos ya están cocinados y todo parece que este lugar está muy muy caliente chicos ay no manches me caí de nuevo me enredé de esos chicos seguimos eso me pasa por estar hablando de los huevos de las gallinas no otra vez no voy a mencionar las gallinas no las voy a mencionar porque siempre que las menciono muero no diré nada de ellas vamos a ver seguimos escapando por aquí jaja son unas gallinas tontas de una gallina tontable de ellas y no me morí y seguimos por aquí ok dice que tenemos que buscar una llave una llave nuestra esa llave vamos a ver dónde está esa llave chicos mira la esquina hemos conseguido hemos conseguido a la llave ese 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 granjero es muy tonto es randy ese es muy tonto randy deja todo tirado por ahí muy fácil para que nos podamos escapar de él vale ok este lugar me suena a que si me voy por el lado equivocado me voy a caer ok deseen suerte chicos si me caigo no se rían de mí me llame acá y chicos bueno y ya se fue ese pues éste no ok entonces yo pienso que me voy por este también no me he caído nuevamente chicos esto está un poco complicado vamos seguimos aquí ok ahora vamos por este y cuál de estos dos serás no lo sé tengo mucho miedo me voy por este por favor y logramos escapar chicos por fin lo hemos logrado vamos abrimos aquí se vuelven a abrir las rejitas estas que están aquí que el abuelito me deja para que yo pueda escapar porque es muy tontito el abuelito de serrante bueno y ahora aquí hay muchas pullas chicos vamos a ver brincamos una brincamos otra por si acaso no quiero morir ya muerto muchas veces chicos ya he muerto muchas veces y no quiero seguir muriéndome chicos aquí hay unas tierras que cortan muchas carnes cortan lechones y cortan gallinas yo no soy nada de eso soy un manito pequeño un roblox ya no soy guay tarot gente soy guay tarot vamos sigue guay tarot vamos que tú puedes yo mismo me motivo gente de sus casas motiven a guay aro por favor para que logre escapar de aquí tienen lo hemos logrado aquí hay otros arroncitos gente son 12 y llevo 4 o gente esto está aquí muy peligroso y ahora este piso se va a ir bajando verdad bueno no sé yo no morí gente que muertos chicos vamos a ver qué será que no tengo que pisar nada de esto no y piso si piso esos bloquecitos que están ahí el piso se cae y me aplasta me deja ahí como un chicle pegado en el piso y ahora por ahí no hay nada tengo que meterme por aquí no hoy vamos ahí vamos gente lo hemos logrado dale white ya tenemos el truco más o menos ya tenemos el truco dale pasa la bola pasa la bola muy bien muy bien vamos guay que lo estás haciendo súper bien white corre power white y es lo hemos logrado chicos otra vez ahora estamos en un lugar que hay mucho tesoro mira y diamantes hay rubíes hay de todo un poco aquí chicos ahí hay otros arroncitos vamos a coger la gente a ver si de casualidad al lograr escapar de aquí logramos conseguir las 12 arritas esa chico vamos a ver que hay lingotes de oro chicos me voy a hacer millonario me voy a hacer millonario con todo el oro y con todos los diamantes que tiene el el señor randy el abuelito randy y ahora que hacemos el de la granjita el señor espero que no me esté esperando de arriba gente gente y a lo que subimos por favor otra cosita denle like y suscríbase al canal gente para seguir apoyando white arrow saben que bailar a los amigos quieren muchísimo chicos seguimos vamos a ver gente tenemos que hundir esa palanca yo creo que ya estamos muy cerca de lograr escapar de aquí creo que si ahí hay unas bazookas chicos vamos a ver qué hay que hacer seguimos vamos a ver voy a esta primera porque no sé yo para no eso hay que comprar lo que tengo que hacer con la del medio pues cogemos la del medio y acabamos con él ok y ahora no el abuelo randy tiene un robot ahora gigantesco bailar o tienes que hacer algo tenemos que acabar con él vamos estamos redis vamos a empezar la batalla del abuelo randy contra white arrow chicos vamos a ver qué pasa aquí vamos tirándole huevos de gallina vamos acabamos contigo toma 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 gente tenemos que acabar tiene mucha vida randy el abuelito randy tiene mucha vida chicos escucha como suena los huevitos de la gallina vamos 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 tenemos que acabar con él no vamos gente como chicos este abuelito está muy fuerte tenemos que acabar con él rápidamente si acabamos contigo abuelito si hemos acabado con el abuelito randy sigue dando vuelta y explota hija lo hemos conseguido chicos lo hemos conseguido hemos logrado acabar con el abuelito randy nos quedaremos ahora con su granja enorme y con todo su tesoro chicos muy bien vamos a ver bueno creo yo yo estoy celebrando pero no sé si acabé con él vamos a ver nos montamos aquí o qué y hoy no yo estaba feliz y salió el abuelito randy con los ojos ponchados en un lechón iba a ser una carrera conmigo pero yo voy a arrancar rápido te voy a ganar abuelito randy hoy choqué con él te voy a ganar el abuelito randy vamos que ese lechón es muy lento y no vas a poder conmigo abuelito randy mira como voto fuego abuelito randy no puedes conmigo tenemos que escapar de aquí ya el abuelito está muy lento muy muy lento y me gusta me gusta está haciendo carreras con el abuelo te voy a demostrar que yo soy mejor que tú este lechón está muy gordito para que me alcance así que no vas a poder contra mí no vas a poder contra el rey contra white aro no vas a poder conmigo abuelito randy acabaré contigo y con ese lechón gordito que está tirando muchos pedos calientes vamos a ver chicos tenemos que escapar de aquí lo más pronto posible del abuelito randy el abuelito randy me está cansando el abuelito randy está muy molesto corre vamos vamos y vamos corre el abuelito randy está muy cerca vamos guay que tú puedes vamos 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 tenemos que ganarle al abuelito randy y no puedes conmigo abuelito randy tiene hoy corre el abuelito randy me está alcanzando un rico 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 y no mirar hacia atrás y ahora aquí en la derecha no se me voy por aquí por el que la chicos me voy por izquierda y el abuelito randy no quiero mirar y si aparece frente a mí me gana el abuelito randy ustedes creen ganaré yo ganaré el abuelito randy yo voy a mí yo voy a mí y yo voy a ganarle al abuelito randy tenemos que acabar con él y le ganamos si está muy lento abuelito randy muy muy lento jaja logramos escapar ahora sí chicos miren aguaytaro de allá celebrando la victoria hemos llegado chicos hemos llegado si gente gracias por el gran apoyo y por seguirme y por darme todo su gran apoyo gente sabe que lo quiero lo amo con todo mi corazón recuerden darle like y suscribirse al canal para apoyarme gente lo amo mucho hasta la próxima chao chao chicos